Este reciente incidente ha creado otra crisis en la ya inestable relación entre Washington e Islamabad. Los oficiales de seguridad pakistaníes afirman, y cito textualmente, los espías americanos, actuando sin autorización o provocación, secuestraron un navío mercante que se dirigía al puerto de Karachi. Pakistán ya ha cerrado las líneas de suministro de la OTAN hacia Afganistán y ha vuelto a exigir el fin de las operaciones de vehículos no tripulados de los Estados Unidos. Los diplomáticos estadounidenses rehusaron aparecer en nuestro programa y afirman no tener noticias de los acontecimientos, pero la embajada americana en Islamabad ha recomendado a todos los americanos cuya función no sea esencial que abandonen el país. ¡Vaya, mira esto! Dingo, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¡Lo veo! Pero no sé si creérmelo. Esta operación es demasiado importante para dejársela a hombres raras. No vi aparcamiento para discapacitados en la zona de lanzamiento. Eh, está bien tenerte en el equipo. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Vamos a arreglar esto. Aunque sea lo último que haga, vamos a arreglarlo. Sí. Bien, señoritas, poneos el equipo. Tenemos una oportunidad antes de que el ISI joda la fiesta. Saltamos en 50 minutos. 30 segundos. No, no. 12 segundos. No, no. 13 segundos. Turma. ¿ make인가? ¿No? No, no. No, no. Tee. ¿No? ¡Suscríbete! ¡Gracias por ayudar! ¡Mierda! Divertido. No recuerdo que saltarais juntos. No dejemos que esto decaiga. Vamos con retraso. Stam, Dusty y tú vigilaréis. Preacher, tú vuelves con nosotros. Divertíos. Os cubrimos las seis. Fuera de la carretera y de los caminos de cabras, sin sorpresas. Recibido. Estamos fuera del complejo. A ver, dos. Tenemos compañía. Ve, un soldado acercándose para la carretera. Seguida avisamos. No les avisemos aún. Como una docena, parecen emprendados y las armas bien conservadas. Estos son los hombres del glérico. Están viendo. Veis el miquida uno y yo al otro. Elimínalos. Pedimos. La espera. La banda de la locura de la carretera. Y los cálceres. Pegadnos. Cuando nos descubran, estaremos de camino a casa con el glérico medido en el portamalinas. ¿O qué dejaba del contrato? No sé. El glérico se suelto. Tiene recursos. Sin esa maleta, podréis más tiempo encontrarlo. Podrán problemas delante. ¿Qué es? Una fogata. Una media docena de guardias a manos. No arméis jaleo o no entres a nada a la vista. Estos tripos no irán a ninguna parte. No tiene vista. Imposible romperlos. Pritcher, seguimos. Elimínalos. Despejado. Buen trabajo. Vale. Despejado. Tracilido. No veis ruidos. Abre la puerta. En el primer bus. Sale un camión. Adelante, Voodoo. Sí, los camiones van hacia ti. Hemos dejado algunos cadáveres al descubierto, aunque no los encuentren. Recibido. El camión para. Espera a que se vaya. Después entraremos en el complejo. Elimínalo. Elimínalo, oficial, antes de que se evita adentro. Buen trabajo. Buen trabajo. En marcha. Adentro. Vigo 5, repartid vuestro grupo por el muro. Enlazaremos detrás del complejo. Recibido. Muévete. Muévete. Permaneced lejos de la luz. No despertemos ahí sus cabronazos. Recibido. A la derecha. Voy en cabeza. Despejado izquierda. Sin movimiento. Corta la energía, Bridge. Misión nocturna. Despejado. Buenos reflejos. Entra. Colocaos en esa puerta. Primero pito despejado. Arriba. Vamos. Derívalo. Remocen. Ahí está. ¡Ana, mozada! ¡Buen disparo! ¡Ana, mozada! ¡Ana, mozada! ¡Toma! ¡Ana, mozada! ¡Ana, mozada! Buena misión nocturna. Eso no ha planificado un generador de emergencia. ¡Ana, mozada! ¡Ana, mozada! ¡Ana, mozada! ¡Ana, mozada! ¡Ana, mozada! ¡Toma! ¡Mobrid! ¡No! ¡Suéltame! ¡El peligro cubierto! ¡Mierda! ¡A granada! Misión cumplirme. ¡Sobre de aquí! ¡Sobre de aquí! ¡Veinte metros! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Veinte metros! ¡Mierda, ha cubierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Encárgate del arcillero del camión! ¡En el edificio! ¡Adelante! ¡Pongámonos a cubierto! ¡Mierda! ¡Cabado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a despejarla. ¡Vamos! ¡Ven, toma! ¡Adentro, venga! ¡Los caídos! ¡Los han llegado a un tribo, ¡vamos! ¡Al suelo, cabrón! ¡Cortinero, pasado! ¡Cortinero! ¡Toma! ¡Cortinero! ¡Los han llegado! ¡Los han llegado! ¡Isla asegurado! ¡Estos cabronazos estaban preparándose para irse! ¡Aquí abajo solo hay cadáveres! ¡Recibido, Tik! ¡Seguid buscando! ¡El clérigo está aquí! ¡Voodoo, tenemos una puerta! ¡Voodoo, tenemos una puerta! ¡Crich en la puerta! ¡No tienes, toma! ¡Los han llegado a los sufrimientos! ¡Los han llegado! ¡Praquen! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Cantón! ¡Vamos! ¡Eres fans! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atreviesa la chopa! ¡Atreviesa la puerta, Nioh! ¡Atreviesa la puerta, Nioh! ¡Atreviesa la puerta, Nioh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Fuerza! ¡Plecher despejado! ¡Ven aquí! ¡Adelante! Meiko 5, registra los edificios en busca del clérigo. Recibido, lo encontraremos. Vale, ahora debemos darnos prisa. Íntimo y personal. Sin robot. ¡Moveos! ¡Despejado derecha! ¡Despejado izquierda! Parece que perdemos el tiempo. Eso no importa. El clérigo está aquí. No nos iremos sin él. ¡Vehículo! ¡Aso objetivo! ¡Otien! 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 ¡Cierda! ¡Es cierto! ¡No más de lugar! ¡Ana! ¡Se acabe a la bonita! ¡Pedazo de... ¡Pueden ir a la fiesta! ¡Nove juntos! ¡Van a morir! ¡Se despliegan hacia el Palacio del Clérigo! No irán a ninguna parte. ¡Adelante! ¡Camión! ¡Aquí viene! ¡Eliminadlo! ¡Al vuelo! ¡Derecha! ¡Aquí me contribuyen armas! ¡Vamos! ¡Hieros pesados hacia nosotros! ¡Destruye esa puerta! ¡Vamos a entrar! ¡Aquí me interesa! ¡Hieros pesados! ¡Hieros pesados! ¡Hieros pesados! de extracción. Vamos detrás de ti. Voodoo, no sabemos si está aquí. Ni qué hay aquí. Vuelve en el bulto de extracción y nos quedamos solos. Sí, eso es. Está aquí. Y vamos a apresar. Resumido. Vamos a hacer un comer. Está muy tranquilo. No me gusta esto. ¡Qué coño! ¡Huelo! ¡Mierda! ¡Este sitio está ardiendo! ¡Orderes! ¡Adelante! ¡Hacia la entrada! ¡Ya sí! ¡Prepara esa evacuación! ¡Bravo va hacia ti! ¡Recibido! ¡Mierda! ¡Sígueme! ¡Ninco! ¡Ninco! ¡Dato tres minutos! ¡Vamos a por el clérigo! ¡Recibido tres minutos! ¡Después iremos detrás! ¡Recibido! ¡Mierda! ¡Sígueme! ¡A la tierra! ¡No! ¡Increímo! ¡Oh! ¡T déjame! ¡Petiene con todas las piezas! ¡No hay acudieron! ¡Esto ha cubierto! ¡Esperado! ¡A la izquierda! ¡Sigue conmigo, Glitcher! No sueltes el gato. ¡Eh, cuidado! ¡A suelo! ¡Contacto! ¡Ah, seguimos! ¡Seguimos! ¡No sé! ¡No sé! ¡Seguida! ¡Es aquí, Glitcher! ¡Estar, listo! Aprovechalo. Por Mother. Y por Rabbit. ¡Contacto! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡He dicho que de rodillas! ¡Ahora! ¡Las manos! ¡Enséñanos las manos! ¡Enséñame las manos! ¡Última oportunidad! ¡Al suelo! ¡Cosón! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.